¿Cómo están cabrones? Uy 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 Pues presentar un disco como este Es una responsabilidad Y un peso bastante cabrón No solamente Musicalmente hablando Sino por lo que representa Los antecedentes que hay detrás de este De este trabajo Y pues bueno Sin más preámbulos Memorium Es una banda formada El año pasado Como algunos de ustedes saben Quienes la integran Tienen una posición En la esfera del death metal a nivel mundial Y no cualquier posición Cabrón Estamos hablando de nombres que pesan Y que tienen una experiencia de casi 30 años O sea de ese calibre es el El madrazo Por The Fallen Es el nombre de esta De esta producción Pues sale a la luz En marzo del 2017 A través de la Nuclear Blast Cuenta con Con 8 tracks Sobre 40 minutos De Puro death metal Y pues déjenme decirles Que lo he escuchado Pues en los últimos dos meses Casi diarios Y lo encuentro de no mames ¿No? Un muy excelente trabajo Mis expectativas fueron muchas Cuando escuché sobre este proyecto Y la verdad No me decepcionó en lo absoluto Se nota la experiencia de principio a fin En realidad Es un trabajo Muy muy efectivo Muy bueno La calidad del sonido También es muy buena Se grabó en los Hellfire Studio El diseño El diseño Corrió a cargo Del artista Dan C. Que pues No necesita presentación La verdad Se deja ver pues Es una ciudad ¿No? Devastada Edificios Torres Soldados Y Pues Una Una procesión Fúnebre ¿No? Muy Lúgubre Es una chingonería De arte La verdad Este Y pues Se ve muchísimo mejor Más atractivo En esta edición Digipack Hay también la versión En cassette Y en vinil Pero Me gusta mucho Esta 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 versión La canción que estamos Escuchando se llama Reduce to Zero Y sin sonar mamón Creo que para Para poder percibir De verdad La calidad musical De cada canción Pues Antes uno Debe de tener Ciertos puntos De comparación Me refiero a antecedentes Como Musicales De Benediction Y de Ball Trower Como me gustaría Pues tomarme Unas pinches Caguamas Con mis Brothers Of Metal Y pues Discutir acerca De De Este disco Porque Vale la pena ¿No? Estar Tiene muchas cosas Este Este disco Como dato curioso Se dice que La banda Se formó En memoria Del buen Martin Kitty Keane Este joven Prometedor Que Pues a la edad De 17 años Formó parte De las filas De Ball Trower Y que pues Desafortunadamente Pues falleció Hace casi ya Dos años Con él Con él Pues Walt Trower Grabó Sus últimos Dos álbumes Dejando Pues un legado Bastante digno De escucharse Por ejemplo El Honor Battle of Pride Que pues Tiene la voz A Dave Ingram Ex Benediction En la época Del The Grave Leveller O Transcendent De Rubicon Pues nada Como les dije Es un disco Que se presta Para una amplia Discusión Perdón Hoy día Pues estamos En espera De una segunda Larga duración De Silent Beagle Aparecerá A finales De marzo En este año Y pues hay Muchas especulaciones Hay mucha Mucha expectativa Porque Hay un punto De comparación Muy muy cabrón Y pues es Este Este disco Hace unos Tres días El portal De la Nuclear Dust Por estos rumbos Publicó la canción Let the Saints Y esta canción Pues vendrá Incluida En esta segunda Producción Y pues encontré Muchos significados Mucho feeling La verdad es que Este tipo de material No es para cualquiera Neta No lo digo Por mamón Por ahí Por ejemplo Encontré Unas cuantas palabras De Martin Luther King En ese video Y Creo que solamente Se trata de No solamente Se trata de Escuchar la música Así por así Aquí hay un mensaje Y dice Hey cabrón El agua ya está hirviendo Y tú Pinche rana No te das cuenta Que Ya te estás Ya te aclimataste A una vida miserable Y este Aceptaste ya Bajar la cabeza En fin Muy buen disco En muchos aspectos Y pues Nada Ocho obras maestras Una de mis favoritas Es el track Número 6 Surround by Death Es una canción Pues de cerca De 3 minutos Pero no mames No me canso De escucharla Esos riffs Esa batería No mames En general Un discazo Sin más Pues Ojalá no me chinguen El video Tomando en cuenta El historial Que tiene Ball Trower Y su pinche obsesión Con el copyright Y pues En fin camaradas Nos vemos la próxima Y pues Los dejo escuchar Ya el resto De la canción Vale la pena Mucho este disco La verdad Este Y pues esperemos Pronto tener ya La segunda producción Y pues A ver que pasa A ver que Que encontramos de nuevo Pues cuídense Y Nos vemos Para la siguiente De la canción De la canción Gracias por ver el video.